Vale, el sigilo es una opción o da igual Recupera DNA fresco, recoge raíces, vale Oh, oh Qué guapo, ¿no? Oh Usa la sonda anal con humanos Qué guapo la sonda anal, tío ¿Cómo se hace? He perdido, ahora Mira Qué guapo, Morgan, gracias por estar aquí, compañero Cómo da, tío, no tengo esto, ¿no? Ay, Dios mío Ah, minas Toma, puerco ¿Me están quitando? Ahora sí Tengo un nudo arma favorita ¿Por qué me dejo usar? Vamos a conectar Toma, puerco, toma ¿Cuántos son? Ah, son un montón Ah, pues me voy a por ellos directamente ¿Esto qué es? ¿Hay que destruirlo algo? Toma, puerco Ah, que había otra ahí, vale Me matan, me matan, puercos Vamos a ver este que está guapo Uno fuera 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 Vale, tenemos que usar 12 Explotar Ay, perdón, no me he dado bien Qué guapo Ah, lo que hago Qué guapo Me mete como una Un pulso electromagnético Qué bueno Ahora sí Una sonda anal Y me matan Me matan No sé por qué está en rojo No otra cosa Dame otra, amigo Toma, no sé por qué está en rojo Qué pesada la mierda Las minas No me dejas usarlo ¿Cuántos llevo? Me faltan Vale, tres sondas anales más Ah Contra este Tienes que sí Contra este Toma Toma Qué bueno Me queda alguna más Me queda uno más Vale, una sonda anal más Ven aquí Pulo Me dejas usarla Por Dios Toma Vale, ahora sí Vamos a empezar ya con el terror Ala, puercos Ala, fuera Todos Muéranse, putos ¿Puedo bajar el coche este? No puedo, tío Fuera Venga, todos Muertos Gracias El camión ese Ojalá pudiera cargarmelo entero Pero no puedo Vale, me voy a ir de aquí Porque me van a destrozar, eh, gente Si la rompo Vale, bien, rota Hay que tenerla rota, bien Toma Toma por saco Dos en uno ¡Ah! No me explotes Bien, ahora sí Uno Bueno, nos queda un montón más, eh Vale, nos quedan tres más No, nos quedan Cuatro Cuatro raíces Pero todo de malo Hemos hecho, perfecto Me gusta cuando las cosas salen bien Corre, corre Que nos alejamos tranquilamente Ahí estamos Ahí tengo otro Ahí está Cogemos rápidamente Nos vamos del radio de acción de esto Queda uno más aquí Está en todas las cajas, ¿verdad? Sí Toma, eh Ahí está Hacemos dos por uno Ya está, ¿no? Ya está Lo hemos conseguido con éxito Complección de la misión Usa la sonda anal con humanos Pues perfecto 1.500 Me gusta El francotirador atrofiado Ataca de nuevo El francotirador El francotirador atrofiado 16 muertos en un ataque Del agresor deforme A una finca de la calle Clancy Me encantan las mentiras Que intenta Uno me ha dicho Que hacen, ¿sabes? Para encubrir algo El francotirador atrofiado Esto es Los primeros objetivos de la cadena Reciben más daño El arco salta Este me gusta Me gusta El otro magnetic Vale, me gusta también Eso tenemos alumno Va a ser también Es que este es muy bueno, tío Bueno, incluso podríamos mejorar Este, ¿verdad? El fuego sostenido Aumenta gradualmente El daño infligido Ah, este me gusta Me gusta Sí, le hace más daño Y le prende fuego encima Aumenta capacidad Vale, más gestión de uno de cada Vale Uh, la sonda anal Me gusta El tornador de iones Habrá que hacerlo De momento no podemos Hacer mucho más Uy, no me deja hacerlo Ah, vale, aquí Iniciar mis chones Y ahora las cosas De un francotirador atrofiado ¿Qué será lo siguiente? Pues a saber Lo escuriremos El siguiente Episodio ¿Qué sensación de la comida rápida? Estadounidense Científicos del gobierno Ayudan a defendernos Del comunismo Mejorando la cocina Sin sentido, ¿sabes? Y ahora La comida rápida Mejora O nos hace ser menos No sé ¿Rojos? Esto extraño, ¿eh? Vale, tenemos que investigar Ah, pues este va a ser nuestro humano Es que en el científico Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vale No te lo que hay Hay uno adentro, ¿verdad? Creo que sí Vale, vale Vale, hay otro para ti, ¿verdad? Sí, vamos para allá Uf ¿Es este? Si es este, ¿no? Si Son cuatro, tú Hostia, eso se refiere a los comunistas, ¿sabes? Ahí va, cuidado No es uno de nosotros, por eso van todas a comer De repente todas comidas rápidas, ¿sabes? A ver si puedo parar este Ay, no puedo ¿No puedo bajar el tío este de aquí? No puedo Si no puedo Ah, pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ir primero a por este que está aquí Ah, de hecho tengo mi nave para escanear y todo, qué guapo No sabía Ah, que se me queda sin esto Ah, que no puedo a esto A este sí Amigo, menos mal Gracias a Dios te ha salido Si no Sube al platillo Encantado Encantadito Yo creo que me he encantado, gente El tema de patrillo volante Fíjate que tenemos un montón de misiones para hacer ahí Pero O sea, un montón de misiones Un montón de cositas para Para investigar o mejorar de la nave Pero le cogemos muy poco Al menos de momento No hace tanta falta, ¿sabes? Lo peor es que es súper llamativa la nave, ¿sabes? No hace ningún sentido Aquí Ahí Y no se me da cuenta nadie, ¿eh? Ah, me da a espera, amigo Destruye la cafetería Star Destruye la cafetería Cassidy Destruye las caravanas Pues ya estaría, amigo La caravana afuera Toma Drenar Mira, comadre Mira, comadre Mira, comadre No Toma, prosaco O me la he cargado, tú Las portas ya Explota Hasta luego la caravana Y me faltaría algo más, ¿verdad? Aquí hay algo, tú ¿Qué es esto? Mata a científicos Ah, mata a científicos Vale Mueran Mueran Me cae sin energía Ah, vale Ahora sí, ¿no? Que bueno, soy, madre mía Es súper buenísimo, ¿eh? Juf Madre mía, ese, tú Tenta detenerme, mi hijo Mira el señor bigotes Madre mía Pero son todos iguales, ¿sabes? Te imaginas a alguien así Del hombre de negro Son todos iguales Destruye activos militares Pues lo destruimos Vamos a matar todos los militares Que podamos, ¿vale? Ahí hay más Ahí tenemos más ¿No estos son de Majestic, no? Si estos no son Fuera el coche Ahí tenemos Ah, qué guapo Ah, este es el escudo Qué guapo No lo sabía, tú Le he hecho Le he dado varias veces Pero no me he dado cuenta, ¿sabes? Mira la gasolina Mira la gasolina Mira, toma la gasolina Flota, flota Toma ¡Oh! Hostias, qué guapo, tú Madre mía, tú Pero, ¿socaré los misiles? Madre mía Pero vaya misil Acos que me han tirado, tú Yo no me he enterado Digo, ¿qué dice, hombre? Desastre de cohete lunar Un vuelo de pruebas estrella Las autoridades culpan al mono astronauta Tú las excusas malas, ¿sabes? Ahora dicen que ha sido un mono Una nave metida Es nuestro de pruebas De hecho, mira, mira Ahí para aquí, adelante De hecho, me he cargado antes de que nada Ah, es con la repulsotron Vale, vale, es así Las fornetas de helados Las es tuya, amiga Las es tuyos Ya se esquiva la gente Antes yo no sabía Toma, fuera 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 Madre mía, ¿eh? Cómo repelemos con el escudo Este, tú guapo, ¿eh? Pato pepino, tío ¿No me ha atacado? No ¿Es que haya acabado? Trae a la gente Para interrogarlo Pues me lo llevo Ya ves tú ¿Dónde está la gente? Toma, fuera, fuera Toma, adiós cohete, adiós cohete Ese, mira, ese cohete Guapo, ¿eh? Que se destruya así con eso, tío Tío, me van a destruir Madre mía, ¿pero eso qué es lo que es? Guay, imposible, tío Me van a destruir Vamos a quitarle un poco de esto Guay, me van a destruir, ¿eh? Es difícil ser un termino de cargo Tío, pero esto, madre mía What the fuck? Es súper complicado, gente ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Cope, no! ¿Esto qué es? ¿Le doy el sol o qué? Vale, este es el mismo de antes Sí Súper complicado, tío ¿Dónde nos dejan? Después de haber hecho todo esto No me imagino, ¿no? Supongo que sí Trae a la gente Para interrogarlo Al Sifes Es este Es este Me lo llevo, me lo llevo Un poco más ralentas, ¿sabes? ¿Misión fallida? El agente de Majestity debe sobrevivir Bueno, pues que no me ataquen los demás, ¿sabes? Culpa tengo yo Agente asesinado Muere un agente de una organización súper secreta Y un reportero también muere por contarlo Muere un agente de una organización súper secreta Y un reportero también muere por contarlo Ese me ha gustado mucho Ahora está guapo Me ha gustado, me ha gustado Like por S Vale, entonces ¿cómo la traigo? ¿A la R? A la R es para drenar ¿Se puede cargar a estos? Voy a cargar primero los lanzamisiles de los cojones Porque va a ir de la Vale, hemos cargado ya bastante Ahora sí Es que antes teníamos todos vivos, tío Una locura De hecho hay otra aquí Ah, ¿me lo puedo llevar a este? ¿Lo he cargado? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay, tío? Es que no me da como persiguen, ¿eh? ¿Puedo drenar así? Ah, sí, mira, sí que puedo drenar así, ¿no? Sí, así que se drenó Vale, puedo drenar los vehículos enemigos y todo eso, ¿vale, gente? Así que esto está perfecto Vale, ya tenemos el escudo a tope Vale, trae a la gente ¿Pero cómo lo traigo? ¿A la R no es? ¿A la E? ¿A la E es? No sé si a la E, tío A la R es para drenar, ¿verdad? Toma, pues saco a este A ver Otra vez me lo he cargado No me lo creo He cogido sin querer A un humano y lo estrella contra el objetivo, tío Ojo de macho Ay, Dios mío Eso es que me he confundido Que lo he cogido si querés Y muere por contarlo Se nos está complicando esta, gente Pero bueno, al menos ya tenemos el truquillo Parece que no sé Bueno, sí, realmente es que no sé cómo cogerlo Nos cargamos así los de fuera Son cuatro, uno en cada esquina Vale Vale, al principio ya estarían todos por aquí Hay un montón más, tío Me voy a cargar este primero Los misiles Fuera, ¿no? Vale Ahora sí que sí Drenamos los coches Drenamos todo Fuera coche Ese también me lo necesito Para mí, gracias Vale Me voy a intentar llevar sin cargarme nada A ver si me puedo cargar este Así que me lo cargo, tú ¿Alsif es el escudo? Sí ¿No puedo llevar así? ¿Al derecho? Ahora sí, ¿no? Vale, vale Es que antes le han pegado un misilazo Y lo veo más que normal, la verdad Vale Viene que era fácil, ¿eh? Bien Gracias Vamos, compañero Vamos ¡Hasta luego! Ven aquí Ah, no Se extrae el del bigote El del bigote es rapigroso Este No creo que sea tanto No creo que sea tanto ¡Claro! 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 Sino de volverse un sadico Una sondita top Una sonda Creo que hace exactamente Una sonda Va a sondarlo bien, ¿no? Solo es para hacerle daño No creo, ¿no? ¡Hostia! Ahora cuarenta y dos ¿Cuánto? Tío, al envejecido Tú, guapo Oh, la que te la generaría También puede ser No te muevas, macaco Deja que Misión exitosa ¡Suscríbete al canal!